¿Se ha dignado Spica? ¿Hacer streaming o también se le ha pelado como ayer? ¡Hola! ¡Hola, grande, grande, genio! Entra para el partido importante, como sabe. Entra para el que llego. ¡Claro, claro, claro! Se arrepiente... Bueno, es que no ha podido estar antes porque, bueno, creo que ha llegado como hace 10 minutos, la verdad. Y... ha sido histórico lo que hemos vivido, ¿eh? Es domingo todo. Ha sido absolutamente histórico el partido que acabamos de vivir, chavales. No, no, sí, me lo he perdido. Estoy muy triste de haberme lo perdido porque he visto los tweets, tío. He visto el draft y he dicho, ¡buah! Ya me estoy perdiendo... O sea, ya solo en el draft he dicho... Eh... O sea, me estoy perdiendo historia. A Jojopin con Abayne me estoy perdiendo historia. Pero es que encima... Sí, sí, sí. Gana la revolución comercial. Ha sido un inicio raro. Porque le ando la primera sangre a... Pero ya más, es que ahora también la revolución comercial se puede llamar Macarras Mercadona. Me gusta el nombre. Macarras Mercadona. Macarras Mercadona es histórico, eh. Black Nesses, no me pongo al lado de todas primero, porque estoy cenando. Segundo. Que aprovecho. Compartimos los cascos también, ¿no? Claro, cuando estoy... Cuando estoy aquí tranquilo, sin cámara ni nada, os voy a decir la realidad. Estoy en bolas. ¡Hostias! ¡Hostias! Yo hago el Bar Spica totalmente desnudo, ¿vale? Tengo que hacerlo. El Bar Spica lo hago en bolingas. Entonces, no voy a cambiarlo, ¿vale? Hay que decir, más motivo para poner la cama. Pero lo haces también full a oscuras, bebé. O sea, ya es... No, no, hombre. Con la lucecita tenue. Yo soy... Yo soy team todo a oscuras, ¿eh? Cuando... No, no. Es que me dejo los ojos, tío. Yo he tenido que cambiar, de hecho, todo a modo oscuro. Porque si no, efectivamente, te revientas las retinas. Por eso. No, y aunque lo tengas en modo oscuro, se supone que es malo para los ojos. Nos quedaremos ciegos, pero viéndole a Off Legends. Oye, este bajón que me acaba de dar... O sea, ¿por qué llego y es un puto acirco aquí? Ya, me falta un poquito de magia, ¿no? Claro, pero es que después de un Sion va a ir en medio... Poco más. ¿Qué puedes ver? Dice Gonzalo Quirlenco, he estado el fin de semana visitando Soria por primera vez y no ha faltado la cena en el restaurante para Fox. Gracias por tanto, perdón por tampoco. Oye, las promos que hacemos a Soria, de verdad, que venga ya la diputación o el ayuntamiento y me meta un patro, por Dios. Creo que si tú pones un tuit y la gente... ¿Cuántas personas hay? Las 2.000 personas que hay aquí en directo le dan retuit y comentan, la diputación de Soria te hace caso. 100%. El ayuntamiento de Soria me sigue en Twitter, ¿eh? Cuidado, ¿eh, chicos? No creo que un día vayas a Soria a hacer el stream desde el... Desde el ayuntamiento. Desde el alcalde, ¿no? Desde... No, no, desde el típico... El típico balcón que da a la plaza. El del pregón, el del pregón. Claro. El streaming desde allí. Pregonando la LCS en Soria. ¡Sorianos! ¡Juega el brujo! Te imaginas, increíble. Nada, lo va a hacer Wipo, chicos. Wipo no va a permitir que sea una partida aburrida, ¿eh? Pantalla gigante en la plaza y que digas... Sorianos, sing it para Wipo. Se cae Sorianos. No lo haremos, ¿no, gente? No creo que ocurra eso, ¿no? No va a permitir Wipo que esto sea un draft normal, ¿verdad? Wipo no lo puede permitir, ¿eh? En verdad, hoy le toca draft normal, ¿eh? Ya sabes que Wipo de vez en cuando tiene el día de... Se juega a un horn, ¿sabes? Depende de cómo se ha levantado. Hay que mirar en la cara. Cuando... Estaba serio, ¿eh? Yo le hice un comentario que puedo hacer en privado y no puedo hacer en público. Pero el día que se levanta muy contento, vamos a dejarlo así, juega fantasía. Hay días en los que se levanta con el pie izquierdo, ¿sabes? A ver, yo cuando estaba afuera, estáis los dos hablando, me he fijado y tenía cara de serio. Estaba mirando la pantalla muy concentrado. Claro, dice, es que hoy es partido día grande, ¿no? De dar golpe en la mesa. Pero con más razón, Wipo tiene que inventar. Encima ya tienes counter matchup. ¿Y puedes sacar fantasía? Simplemente que lo haga, ¿no? Wipo, por favor, no nos puedes hacer esto, tío. No creo que saque el... No, va a ser Udyr, va a ser Udyr. No creo que saque... ¡No! No, no. Mira qué feliz está. Está bufado, ¿eh? Está bufado, además. Se parte la polla, lo va a hacer, ¿eh? ¡Aaah! Wipo, Wipo, Wipo. Chicos, lo podemos confirmar esta mañana, Wipo. Se ha hecho un Vladimir, pero por la mañana. Desde 2021, que lo jugó Dardot, bueno, en jungla, ¿no? Ahí cuando lo bufaron para que limpiera rápido y tal. Qué grande escenario ahí en el chat, ¿eh? Descansa a cenar, mañana currará, ¿eh? ¡Wipadame! ¡Wipadame! Grande Luis Calderón. Grande Luis. Gente, hay que... Hostia, ¿eh? Han copiado a... A Yoya, ¿eh? Con el... Ivern. Oye, ¿qué es este draft? Ni un draft normal, ¿eh? Ni un draft normal, chicos. Imposible. No se puede ir con enería esta partida. La dopla más subusio nos da... Los mellis. Los mellis hoy, ¿qué van a hacer, eh? Me he piqueado levantarme a las 5 y media de la mañana. Qué bien, qué grande escenario, ¿eh? Yo a esa hora aún estaré viendo a los camellos, seguramente. No, histórico, ¿eh? Lo de Wipo, qué cojones, ¿eh, chicos? No ha repetido pick, ¿no? No. Creo que todavía no. Es histórico este pavo, ¿eh? Te juro, creo que hay pocos jugadores... Es que Wipo es... Voy a decir una comparación. Mirwin es... El nuevo Wipo. Lo estaba pensando. Lo estaba pensando. Digo, estaría muy guay ver un matchup entre ellos dos. Literalmente es basura, ¿eh? O sea, Mirwin contra Wipo es... Literalmente van los dos a un vertedero... Y se escupen. ¿Qué podría...? Es que... Un Singed... Imagínate, saca Singed... Vuelve a repetir Mirwin con hoy, con el Fidel. Esa es verdad, Eto'ad. Es partida de irse a FK el sultán. Hostia... Vamos, que lo han hecho por eso, ¿no? Le van a soloquilear y se va a rayar. Bueno, es que está rayado ya. Sí, sí, no quiere jugar la partida. O sea, ahora mismo no le apetece. Mirale, mirale la cara. Está rayadísimo, no quiere jugar. Tío, ¿cuándo van a meter los sustitutos in-game, tío? En medio de la partida. Esta partida ya que directamente Dokla no la juegue. Que salga... Que salga Spirax haciendo re-roll a top. Como hizo... Ahí en FlyQuest. Sí, estaría bien eso, ¿eh? En plan, muy a lo fútbol, a lo ancesto de cambios en medio de la partida. ¿Metes pausa? Bueno, el pato sabe... Sabe que ha dado masterclass. Es así. Es que más, es como que ya me... O sea, creo que la champion pool de WIPO es todo el juego, ¿no? O sea... Sí, literalmente. Él es la champion pool en sí. También te digo, WIPO cuando se retire va a ir al equipo de balance. Lo sabéis todos, ¿verdad? Ya, eh. Están los de Riot frotándose las manos, ¿eh? Es un fichajazo. Claro, encima ahora que ha habido, ¿no? Pues limpieza. Del tema de... No, por favor, perdón. De nuestro stream no se habla de eso, ¿vale? Yo se lo quería... Bueno, vale, vale. Iba a preguntar una cosa, pero... Gracias. Gracias a esa gente estamos aquí, Gorka. No, no, sí, sí. Claro, pero que iba a hacer un buen comentario normal, pero... Vale, vale. Silencio. Perdón, perdón. La confianza... Es que, claro, perdón, gente, es que con Gorka tengo confianza, perdón. Claro, sí, sí, no, no... O sea, claro, claro. No es odio, ¿eh? La gente no lo sabe. O sea, pero si Gorka ha dormido hasta bajo este mismo techo, chicos. Sí, es verdad. Es cierto. De hecho, hay una anécdota muy graciosa. Que estaba yo en el sofá durmiendo. Y de repente... Sale Toaz de la habitación que estaba haciendo la LPS. ¡Oh, pausa! Y dice, bah, vaya solo quien le ha metido Gorka con la Tristana. No me acuerdo quién era. Y se volvió a meter. Fue un buen... Literal, literal, literal. Oye, no, no, no. En serio, en todas las partidas de Energy pasa esto. ¿Se habéis dado cuenta? Eso es resumen de esta casa, también te digo, ¿eh? O sea, de esta casa... O sea, Toad y yo somos dos esquizofrénicos. Que nos cruzamos como tres veces al día por casa. Aprox. Y las frases que soltamos... Sí, sí. Y las frases que soltamos son del palo. ¡Buff! ¡Buff y algo! ¿Qué hace Mirwin? No, yo. Sale de baño, está meando... ¡Brujeada! ¡Ya está, tío! Tal cual, tal cual, tal cual. Es espectacular, ¿eh? Pausa para tiltear al sultán, ¿eh? Yo no puedo más, de verdad, ¿eh? Por favor, que me enfoquen al... Necesito ver al sultán como está. Es que... Es que... No me gusta. Es que tiene cara tristona, ¿eh? Sí que tiene cara tristona, ¿eh? ¡Ay! ¡¿Qué?! Oye, 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 oye. Oye, es un atracador. Es un atracador. No, 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 no. Bueno, ¿cómo empezó esta partida en Madrid? Y la vemos hermoso. No me lo puedo creer. ¿Manolito? ¡Pero qué hace Manuel! Ay, Manuel. ¡Marcos! ¿Qué está haciendo esto? Bueno, bueno, espera que llegue a Inspire. ¡Matías! ¡Hugino! ¡El culán! ¡Que no tiene flash! ¡Que no tiene flash! ¡Que se ha morido! Está muerto. ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡El goblin! ¡El goblin! ¡No! ¡Nu! ¡No! 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 No, no, no. Es el mejor. Madre de amor hermoso. Pausa. Pausate. No, no, Wipo está rayadísimo Oye, ¿qué pasa? Ha pedido al posto a Wipo en plan, ¿qué coño ha pasado? ¿Por qué se muere todo el mundo? No me lo puedo creer, tío No, no, mírale, está tilteadísimo Con el tab No, Dokla No, Dokla, no puede más Miradle, miradle, miradle No puede, no puede Qué tilteada lleva, tío Qué tilteada lleva el chaval, no me lo puedo creer Oye, 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 oye Hemos perdido a Dokla ya, eh Mirale, mirale la cara de frustración que me lleva, eh Mientras tanto el Goblin se parte los cojones, eh No me lo puedo creer, eh Está tilteadísimo, eh Inspire también, es verdad, eh Uf, Inspire está rayado, eh Está muy serio, sí, sí Sí, sí, eh Tío, ha soltado un me estáis tocando la polla Tal cual, eh Va a bot, va a bot a gankear Es que, es que, literalmente, el Goblin Chilling, partidos en los cojones Que la troleada que acabamos de pegar Mientras tanto, y Dokla con ganas de cargarse a alguien Es increíble, tío Pero mi espíritu animal es Juhi siempre, tío O sea, la sensación queda de que no se entera de absolutamente nada Sí, 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 es increíble No se empana de nada, eh Hostia, me acuerdo Los blogs estos de cuando fueron a Corea, tío Que Juhi iba enseñando ahí cultura coreana Era increíble, tío Es un pavo que es coreano Nació en Francia Residencia norteamericana O sea, Juhi es increíble, sin más, eh ¿Ha fallado esto un Juhi? El limpiar de Mati El limpiar de Mati, ¿as que ha sido? Ha sido limpiar No, no, en serio, eh ¿Qué cojones ha sido el limpiar de Mati? ¿Sabes de quién ha aprendido esa, no? No, la ha aprendido del mago La ha aprendido del mago Bueno, eh, eh Ha sido cine esta play, eh O sea, el limpiar lamentable La Q de la... De la real que me ha dado a mí Y luego, o sea, ¿cómo ha matado? ¿Cómo ha pillado la killer goblin? ¿Qué coño ha hecho Buzio? Claro, pero ¿por qué Buzio no se ha ido para atrás? Es... Es decir, es Ronaldinho Le ha bailado ¡Es Ronaldinho! ¡Es Ronaldinho! No, es increíble el goblin, eh Samba tu bella Le, 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 le Bueno, llega a morirse ahí Manolito y me da algo, eh Nada, absolutamente espectacular Oye, de verdad que no hay ni un, ni una partida sin pausas de Energy, eh Es verdad que Jugi es una capibara, me gusta Sí, 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 sí Es verdad, es una capibara No me lo puedo creer, eh Capibara, capibara, capibara ¡Oh, es él! Por favor, enfóqueme, a ver el sultán, por favor Le veo, le veo mal, eh Le veo mal a Dockle ahora mismo, eh Se come ya las uñas No puede más Eh, le está afectando, eh Por que alguien reponga esta partida de una vez Es que, eh, escenar, no sé Es la nueva tendencia del LCS Tienen que salir todos como modelos Sí, sí, no Las fotos esas son absolutamente increíbles, eh Es lo que quería decir Se le va a la Fox ahí, en plan Con una sudaderita No, no, todos, todos, todos No, no, mírale, mírale, mírale No puede más, eh No puede más, no puede más, no puede más No puede más Dockle, eh Que alguien haga algo, chicos, eh Denle más padrastroso a Dockle Se queda sin Se queda sin Sin dedo, eh Pero es verdad que para que es champi, eh Es para la roya muy champi, sí, sí, sí Me ralla mucho a mí también ¡Mírale! Es una capibara de verdad, eh Es verdad, es que es una capibara literal, eh Sí, sí, sí Mira cómo no se ha enterado absolutamente nada No sabe dónde está No entiendo nada, eh Madre de Dios Uff, bueno, mientras tanto La, dispara y ya se la suda Y Manuel Suérez No sabe tampoco dónde está, eh En plan de, oye, pero ¿Dónde vamos a venir a jugar? Qué grandes los mellis, eh Pero es que los llamamos los mellis Porque alguien dijo que eran idénticos O sea, pero que van a hacer historia igualmente los mellis, eh O sea, van a hacer historia con él Tío, Buzio ha pasado de dar pena El año pasado en 100 Thieves A jugar en FlyQuest No tienen nada, eh A, a, a jugar en FlyQuest Y con posibilidad de internacional Voice of Bubblelift ¿Qué es esto? Vamos a escuchar, a ver La voz Ah, que está pisando el code stream Oye, que nos pinchen a nosotros No, 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 por favor Depende, depende en qué momento nos pinchen Espero que no lo hagan, la verdad Como nos pinchen a nosotros Te juro que me da algo, eh Mira, Docla, 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 Docla Docla, mirale, mirale, mirale Ojalá nos pinchen un día, tío Está subao, tío Está cuajao el Docla, tío Que nos pinchen un día Y estemos gritando de manera completamente aleatoria No, por el mago, eh Pero literalmente No, por el mago, ¿sabes? No, por el mago No, no, que luego nos pinchan y salgo en bolas Oye, imagínate que pinchan un día Tío, ¿cómo puede ser tan épico, tío? La pantalla del suelo, tío O sea, te imaginas Te imaginas que un día Es que sería increíble Que dicen los de la LCS Vamos a pinchar Uno de los core streams en otro idioma Y nos pinchan Y estoy yo en bolas Contando la anécdota del autobús Probablemente Probablemente Cierran la LCS para siempre O sea, llega un señor y dice No, ya está O sea O sea, la fotito esa de Inspire de atrás ¿Qué coño es? Tú imagínate Imagínate Que llegan a haber pinchado El día que se te subió el huevo Ese momento Y creerle Y creerle Y creerle O sea A mí probablemente me da algo Bueno, en fin De contenido no se podrían quejar, ¿no? No, no, no ¿Cómo vamos a salvar esta liga en español, eh, chicos? Somos así, eh Por cierto Que el otro día preguntasteis Estabais hablando del Bar Espeo original por Cebra Yo literalmente estoy con el cajito a las semanas Se lo puedo Que venga un día, que venga un día Que venga un día Sí, claro Ahora está haciendo cositas en University ¿Cómo sabe Cebra? Es histórico Cebra, eh Histórico del LOL Es verdad Estoy de acuerdo con Mabre Que Busy y Inspire son guapos, tío Pero son modelos Sí, sí, sí Inspire está fuertecillo Sí, sí, se ha ido al Jimmy A ver, estuvo todo el split Es que no El grindeo no fue en la grieta, ¿no? El grindeo fue en el gym, chavales, eh Hombre, estuvo todo el año en NEA Jugando solo Q Yendo al gimnasio Y con el Tinder 100% 100% Es que Inspire, acuérdate de todo Que hay una historia rara Que todavía no hemos No puede más Mírale, esta está la polla, eh No hay que decirte de la historia rara En la que Inspire tiene la green card Es verdad, eh Y todavía no sabemos cómo Todavía Hay rumores Todavía No hemos hablado No hemos hablado mucho Toca Hay rumores Pausa Esto va a ser prensa del corazón O sea, quién es Quién es la esposa de Inspire Que no pinchen ahora Que no pinchen ahora Los de la LCS, por favor, eh ¿Quién es la esposa De Inspire? Hmm ¿Quiénes son tus pretendientes? O sea No sabemos si se ha casado Pero para conseguir la green card Es o pasando X años Que te hayas casado Con una norteamericana O norteamericano Cuidado O norteamericano, claro No hay lo de Como hay aquí De examen también De nacionalidad y esas cosas Habrá, no No tengo ni idea Pero En un año ha conseguido la green card Algo histórico Que nadie había conseguido antes Vaya ¿Quién es la inspirada? Ah ¿De dónde ha salido? ¿Quién es la inspirada? ¿Alguien puede decirlo? Oye, oye La fotito La fotito Oye, el contrato En el bar Spica Esa fotito ¿Qué es? Se casó con Apa Ojalá Sería increíble Nos han dado Nos han dado un dato Que no sé si es verdad Que dicen Era una actriz Tal norteamericana ¿Una actriz? Sí Pero de las De las actrices Que Las Las actrices Que Esas ¿Sabes? Las que no tienen guión Las que no tienen guión Sí Vale No sé cómo decirlo Apa Apa debutó en el matrimonio Díganlo He colapsado ¿Eh? He colapsado He colapsado No sé cómo decirlo He empezado a comentar en bucle La de Reptile Eso dice Eso dice uno en el chat Oye Lo de Reptile Haciendo a tier list Es que Reptile Ha salido Que también O sea Ha salido en el stream De una señorita De estas Pero es que en Estados Unidos Últimamente Se está llevando mucho Eso Porque a mí me salen clips De streamers super grandes ¡Ojo, ojo, ojo! No había pasado nada No había pasado nada Chicos We are back Pero literal Que no O sea No se ha sabido Es su pareja Sí, sí, sí No Por la cara 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 Ojo el contra 2 ¿Contratada? ¿Contratada? No No hay contratada Pues si es nivel 1 ¿Qué hacer? Si es nivel 1 en medio Oye, oye 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 Busio 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 está reinventado ¡Pero mira a Busio! Se la pela, tío Busio ¿Querés nivel 1? A ver, Busio en el bus Evidentemente ¡Mirale! ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? 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 ¿Se ha perdido, chicos? ¿Qué se ha perdido, por favor? Se está parando un bug En la parte anterior ¿Qué hacen los mellis, chicos? Los mellis A ver Hay que decir Que tampoco había mucho Que hacer en bot Pero bueno Algo de experiencia Que pille, ¿no? Minuto nivel Minuto 3 Y todavía es nivel 1, ¿eh? Es increíble Claro ¿Alguien ha avisado a Dokla De que ya no hay pausa? Pero que no sé Que se haya enterado, ¿eh? Lo que sí Que lo están zoneando Que le tienen friseado Busio Claro, claro Es que digo ¿Para qué va a estar en bot? ¿Para que le zoneen? Pues me voy a medio Al menos aquí Puedo mirar la obra Hostias Challenge No pillara experiencia, literalmente Ya, pero podría haber, yo qué sé Pillado un minion en medio Aunque sea, ¿sabes? O algo En serio Muchas gracias, ese prime No, si ahora va a ser Que Busio ha jodido Todas las líneas a la vez O sea Se ha ido a medio Y le ha jodido la línea a Jensen Le falta la de top, ¿eh? Le falta la de top Aunque sea más jodida Que vaya a top, por favor Me apetece que vaya a top Pero que no tenga ningún sentido Que se va aquí Y se vaya a top En plan como en Soluku Me he tilteado Me voy a top Es que Es muy malo Hostias, ¿eh? Le han devuelto el flash a contratos Ah, habrá sido algún bug Ha sido algún bug ¿Le han devuelto el flash? No, es bug visual No lo debe tener, ¿no? ¿Te imaginas que ahora flashea? Sería histórico, ¿eh? Creo que si es de nivel 1 Le van a debear Minuto 4 Es histórico Busio es histórico Los magis es botlane O sea, Gumayoshi y Karia Están temblando viendo a Busio, tío Mírale Botlane gourmet, ¿eh? Botlane gourmet total, ¿eh? Tío, que le saca 2 levels, Juhi Sube al 2 Venga, va, va, va Sube, puede subir, por favor Pero que no había pillado Ni un minion de experiencia, creo Porque no había subido todavía O sea, no había pillado Ni un minion Ahora, por fin Menos mal No, me lo puedo creer Voy, 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 voy No, no Doca está destilteado No me lo puedo creer Sí, sí, no, no De hecho, se ha dado la vuelta El tilteo se ha convertido en rabia Te voy a gapear, ¿eh? Increíble Doca, ¿eh? Que sí, a ver Lo de los flashes Deben haberlo gastado Que serán pur visual, chicos Es que El pobre El pobre Inspire También que ha tenido que ir a Bot Para cubrir el daño Sí, no, te imaginas Que han gastado ¿Te imaginas que han gastado Una carta de la Kings League De recupera todos los samones De la partida? ¡Ojalá! Recupera todos los samones De la partida, tío Pero es un poco Es un poco trágico Que a minuto 5 Te salen 1300 de oro, ¿eh? Ya, un poco rarente, la verdad Solo por la fase de líneas O sea FlyQuest no sabe jugar la línea Es increíble Pero mirad Mirad que lleva 14 minions, tío Y le frisea aquí, tío Y le frisea Dice, a ver si puedo Rascar algún minion aquí Con el friseo, tío Esto es increíble Esta partida No tiene ningún tipo de sentido Sí, sí Tío, que saque la carta de la Kings League Penaltis en el pit del Nashor, tío Ya te va por el culo Increíble Increíble Van a hacer magia, chicos Confiad, ¿eh? No, es que además le están friseando en medio también Oye, de verdad Aquí en Energy se ha visto el vídeo de control de oleadas de Werly P Es una barbaridad ¡Eh, eh, eh, brujo! ¡Ay, brujo! Masterclass del brujo ¿Y la kill pa' quién? Para Juhi, claro que sí Para Juhi Con dos cojones Juhi, claro que sí Grande, coño Ay, Dios mío A ver Por lo menos arriba, ¿no? Pues Wipo le está friseando Salvando un poquito Y les van a divear No, 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 no Lol champán Lol champán Lol champán Lol champán Lol de 24 kilates Lol Del que pensaría Melzete en su cabeza ¡Mira, mira, mira, mira la capibara! ¡Mira la capibara! ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué liada! Vale ¡Qué liada! Llega Spice ¡No! ¡Se recupera Buzio! ¡Se recupera Buzio! ¡Vamos! ¡No! 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 Get capibari Get capibari Media hora Media hora Friseando Y teniendo nivel de ventaja Para cagarte en el dive Lol de primera ley Bueno O no ¡Oy, Docla! ¡Oy, Docla! Está en su praí ¡Docla! ¡Docla! ¡Eh! Que lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo ha pegado un auto al minion Le ha pegado un auto al minion Dime que no lo ha hecho, ¿verdad? Contrato no, bueno, bueno ¿Qué? Hola ¡Aaah! ¡El goblin! Margarito Es increíble esto, eh Oye, pero que Mario suele ser un poco por la partida Pero que haces, Mario ¡Que Mario no le... ¡No! ¡Marío! ¡Mariete! ¡Pero mariete! Oye, que lo mata ¿Cómo? Lo del top ¡Mario no! Pero Mario no puede jugar Bueno, bueno, bueno ¡Eh! ¡Oye, W! ¡Nada! La W de Renata Se vuelve a morir Y se la pela Oye, al final Al final Buzio va a ser top kills De la partida Después del inicio Hostias, eh Vaya los dives más guarros Pero, pero, pero Cada dive aumenta la diferencia de oro Da igual, ¿sabes? Dos mil cuatrocientos de ventaja Oye Tengo... Oye, pero a FBI le debe dinero Mario Suárez o algo, tío Porque lo que le están haciendo Es loco, eh Matías no sé cuál le debe Pero la capeada del sultana Wipo Que está haciendo... Oye, ¿qué hace el brujo? ¿El brujo? Buzio en BP, eh Que sigan hablando No, no tiene equipo Buzio Hostia, mirad el farmeo en bot También te digo, eh Que Masu Mira el farmeo en Spire Mira el farmeo en Spire Mira el farmeo en Spire Ya, ya Que Masu ha rascado dos kills, eh No, no No me lo expliques, tío A ver, pero es que Spire ha tenido que ir ya Tres veces a bot, eh O sea, es que no está podiendo Farmear nada ¿Jensen? ¿Eh? Gestionando oleada, eh Me mola Sí, hombre Le está friteando Mira qué cara de asesino Lleva a Dokla, eh No ha trajardeado tanto en su vida Que le vuelvan a pausar Que le vuelvan a pausar ¡El Capibara! ¡El Capibara! ¡Ese es buenísimo! ¡El buenísimo! ¡El buenísimo! Tiene el prender ese Se va a llevar otra vez la kill El buenísimo Se la va a llevar Juhi, ¿no? ¡Oh, menos mal! ¡Capibaret! ¡Capibaret! Nah, Juhi es muy bueno, chicos Que sigan hablando, eh Inspired 24 Cseple tiene mujer Es histórico, eh ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Cómo baila! Oye, dos contra una Y le da igual, eh 36 Lleva 37 de farm, eh Pero es que lleva 36 también Inspired Que no ha farmedo una mierda O sea, esta partida es histórica Tío, esta ha sido una de las mejores partidas Yo creo que Queda mucho año Pero está el listo ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Piñade, miro del brujo! ¿Otra vez? Oye, 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 oye Oye, oye, oye ¿Qué os ha hecho Mario Suárez? ¿Qué os ha hecho Marci? ¡FBI no! ¡FBI no! Inspired a la bota, eh ¡No se muere nadie! ¡No, hombre! ¡Historia! Ahí va el brujo Ahí va el brujo No, no Toca de rap histórico No, dice Me quedo con ese Juani Ahí no Inspired No tiene ulti ¿Y este TP de mierda? ¡No! ¡Joder! Jensen Jensen se ha dado cuenta Que tiene equipo, chicos Y no se muere ¡No! 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 ¡Vaya TP de mierda! ¡Es increíble esta partida! ¡Brujo! ¡Brujo! Oye, ¿qué es esta partida? Es la partida del año, eh Es que madre mía Bueno, ahora nos han distanciado Sigue con los 3K Pero es que vaya Vaya dives están haciendo No, no, chicos De verdad De verdad que os prometo Que es la partida del año, eh No tiene ningún sentido No la vamos a superar Lo siento mucho Cuando creías que la partida de antes Podría ser la mejor del día Toma no Os prometo que estoy en absoluto shock Pero de verdad Porque Jensen ha tardado Dos minutos de dive En darse cuenta Que tiene equipo Pero como concepto O sea, rollo De repente he dicho Coño, que estoy jugando Claro, es que a veces jugar Corki En el Facilinias Confunde, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo Pero, madre mía O sea, ¿por qué TP tan tarde? Claro, puedes acabar completamente cuajado Lo entendemos todo, chicos O sea, bastante tiris Ya con piquear un Corki Como para encima Tener que jugar la partida O sea, es que Hay que entender Ojo, Buseo Ojo, Buseo Haciendo el arbusto, eh Se la sabe Behind the musgo El Buseo Behind the musgo Ojo Gankeo en medio No, FB se ha motivado, chicos La estrategia era que Que el Goblin se piense Que es buenísimo Ay, que gas Hostia, se muere Se muere, Buseo Eh, eh, eh ¿Qué hace la capibara? ¡Oh! ¡Brujeada histórica! ¡Brujeada histórica! Es el mejor Bueno Pues ya estaría la partida Eh FlyQuest No tiene chance De llegar a la final, eh Energy es muy superior, chicos Es muy superior, eh Por favor Spameen el emoticono del brujo Por favor Spameen el emoticono de brujeada Por favor Vamos a ganar el MSI G2 se está temblando, eh Ahora mismo Hansama Ha abierto Ha abierto Twitch Ha puesto la LCS Ha visto a Energy ganando Y está teniendo recuerdos, eh Todd Estoy muy ilusionado Le están teniendo recuerdos, eh Se está arrepintiendo De haber vuelto a Europa, eh No, no Te digo yo que no Sí, el problema Hansama estaba feliz en Norteamérica Hasta que dejó de estarlo Por temas personales Lo que hay Pasaron cosas Pero bueno Puede volver a su prime En cualquier momento, eh A ver Hoy se ha hecho una penta, ¿no? Bueno La penta más fake de la historia Sí, sí Ha sido Se la ha hecho con el de la ganancia, no? Pero vamos Bueno, bueno Pero hay que hacerse la bebé Energía, vida y fantasía Sí, sí Yo doblé a Corki En efecto Es más No, vaya brujeada Mírale, mírale, mírale Máximo rango Máximo rango Lo ha hecho precioso Lo ha hecho precioso Es muy bueno, eh Es muy bueno Es muy bueno Muy bueno Y mi vehículo son mejor Es bueno este tipo Eso es lo que dice Corki No, no, no Manuel Suárez no puede Quiere que se acabe ya, eh Y hay la capibara Se parte los cojones Juhi Se la pela Qué malos son Lima, Oscar, Lima Ay, Juhi Lima, Oscar, Lima Pero Juhi Pero Juhi ¿Qué estás haciendo? Oh Le recoge Y se vuelve a tirar Y se la pela Se la pela una ¡Ah! ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Es Dios! Invente Invente No volveré a dudar Invente 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 No, no No, no Invente No Juhi Juhi Haz lo que quieras Haz lo que quieras No pienso ¡Oh! Lo mata ¡Lol total! Eh, esto Chicos Esto es el lol total, eh Esto es el lol total, eh Invente No vuelvo a dudar de Juhi Haz lo que quieras Lo que te salga de ahí abajo Capibara Ahí va FB se ha olvidado Que existen los TPs ¿Qué te ha pasado? A ver Puede matar a Bush, eh Hostia, casi Un rescate financiero Tenía la WSS No, eh Esto es el lol total, eh Chicos Madre del amor Jensen sigue Hacer 7 nuevos Sigue Eh, como Jensen No se haga malignidad Que se haga trinidad La teoría Se confirma todo No, no Va a ocurrir, eh Confiad que va a pasar Chicos ¿Vamos a hablar Vamos a hablar de esto? O sea, ¿qué hace? Es que Es que Es espectacular Pero, 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 pero Bueno, también se les ha olvidado pegarle, ¿no? Sí, a ver Eso es cierto también, ¿no? Pero ¿Y lo de top? ¿Qué cojones has sido, tío? Ah, sí, sí, sí O sea, piéndolo con retrospectiva Como dice el perito en el chat Que G2 perdiese contra Energy Es lo normal Juegan muy bien ¿Cómo vas a competir? ¿Cómo vas a competir contra esto? Bueno Voy por, voy por, voy por Vaya una cuajada también histórica, eh Nada, es el mejor día de la vida de Juhi, eh La capibara más feliz del mundo, eh Le amo Está muy feliz Verla es el rey Te hace estar feliz también, eh O sea, le hace feliz a los demás Nada, es el LOL total esto, eh Chicos, esto es el LOL total, eh Atención porque el counterpick de Wipo hoy No es en absoluto, eh Es decir Hoy Wipo, hoy Wipo No, no, la, 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 la domada que le ha pegado oído, ¿claro qué es? Ha sido pausar, cambio de mentalidad Y la ha domado Oye, llevan 14 kills en 15 minutos, eh En hoy Sí, sí Historia de League of Legends moderno By far, eh They're making history, guys Eh Jensen Oye, por cierto, ¿somos conscientes de que no se ha hecho nadie los kevins esta partida? No Y Jensen Con eso no se hace la malignidad, eh No, no Jensen No, no, no Ya ves que hay un ítem nuevo Ah, y el brujo está cerca No, jodas ¿Dónde va? ¿Dónde va el Varus? Bueno, 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 bueno Y le sale bien Nada, nada, nada ¿Se salva? ¿Se salva? No No, 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 no No rendimos Porque está muy roto el Varus Es que así cualquiera, ¿no? Así es increíble Sí, Dani Top Es así todos los días O sea, el problema es que esto Habrá alguno que ve esta partida y dice Bueno, una partida, ¿no? No creo que todas sean así No, no O sea, prepárate Sí, sí Prepárate Porque estos son dos equipos Entre comillas Buenos Cuando veas Cuando veas A Immortals y Adignitas Bueno, bueno, bueno Claro, o si te has perdido la partida antes Es que había un Sion medio, por ejemplo ¿Sabes? Es tipo de cosas Claro, y luego Dicen, no, son muy malos Bueno, luego ganan Europa Es que ese es el tema Que en Europa tenemos que aprender de esto Este es el estilo que puede contra los chinos En mi opinión, ¿eh? Ya, bueno Ahí me da el éxito O sea, eso es lo que hay Claro, la forma de ganar a los asiáticos Es divirtiéndose Oye, pues a lo mejor Gorka, a lo mejor acabas de dar con un punto Que nunca se había planteado nadie, ¿eh? No es broma En plan Y si durante todo este tiempo Lo que había que hacer era G2 se divertía y llegó a la final del Mundial Claro Si es que la clave está en eso Ah, se ha hecho eclipse, Jensen Bueno, pues sigue Ítem nuevo Qué feliz vas a ser jugándote un Gorki Cuando te puedes jugar Pues eso, un hack medio Tenemos Durante todo este tiempo hemos estado Pregonando con el cruicismo Y lo que hacía falta era el Yogo Bonito La sonrisa de Ronaldinho Un poquito, sí, ¿no? Un poquito de Yogo Bonito Un poquito de Samba de Bahía No hace falta mucho más, ¿no? Necesitamos Necesitamos Muchos brasileños Necesitamos sonrisas Necesitamos brasileños en el coaching staff Muchos Mira Inspire No se lo está pasando bien Claro No lo está pasando bien Está triste Claro, sé que a los coreanos se les gana troleando Lo dijo Ibai Nada, que el misfit, ¿verdad? Lo dice la gente por el chat Hay que importar brasileños Hay que empezar a hacer como Florentino en las favelas en el fútbol Tenemos que buscar a nuestros Vinicius Junio Pero que sean jugones, tío Que sean jugones, de verdad Que jueguen Yorick o Tepes Vaya mierda de counterpick, Wipo No Claro, pero jugadores brasileños a nivel internacional BRTT BRTT Tu Quill ha ido a Brasil, ¿eh? Ostras Vamos a ganar el Mundial con Tu Quill cuando vuelva a Europa Sí, sí, no Tenemos que Está aprendiendo Está aprendiendo en Copacabana ahora mismo Más que hacer imports Hay que llevar gente a Brasil Que aprenda la cultura Y la traiga aquí Sí, sí Quill Vamos a ganar el Mundial con Tu Quill Tu Quill va a volver moreno Como si hubiese matido en una sauna de rayos uva Creo que no es esto en Brasil Es verdad Vale, vale, vale El rostro lo estoy empezando a ver, ¿eh? Mirwin en top Él estuvo en la Operación Maracaná Es cierto Es brasileño En la jungla Necesitamos un jungla Un Razor que le pega El rollo brasileño, ¿eh? Razor que... Es verdad, ¿eh? Wipo es medio brasileño, es verdad Es el actor Luego de AD Carry Pues vivo y ha estado, ¿no? En Brasil Es verdad Vivo y ha estado en Brasil, ¿eh? Me gusta Me gusta Y de support Y de support Pues probablemente Uno De support tiene que ser Algún chaval Que alguno habrá Tiene que ser De support tiene que ser Alguien que probablemente Nunca haya jugado al LOL Pero le des un balón Y haga 30 filigranas El profesor El profesor El profesor es jogo bonito 100% Targamas no, por Dios, chico De verdad Targamas no Targamas no Targamas es el antilol, chicos Bonifufu No sé si está muy interesado En volver a competir Bonifufu Bonifufu Te ha perdido Desde hace un rato Bonifufu Tiene otros intereses Ahora mismo en la vida, chicos Caracal Junior, ¿eh? Que es verdad Que tiene nombre de brasileño Caracal Caracal Macaquínio Hostia, claro Bueno Es portugués, es cierto No es la misma sangre Por mucho que hablen En el mismo idioma La gran pregunta es ¿Puedes remontar, Flequist? Se va a hacer un ítem nuevo Jensen se va a hacer un ítem nuevo, chicos No miréis, ¿eh? No miréis porque lo que va a pasar ahora No os va a gustar Ha conseguido el parche, ¿no? Nuevo, el parche live Y ahora sí Se lo ha leído Se lo ha leído, chicos No me lo puedo creer Se lo ha leído Duro eso, ¿eh? A mí se me cae Es broma, todavía no he comprado nada Está rayado porque no ve el Luden Claro, claro Eso estaba pensando Va a hacer el Luden, chicos Alguien sabe qué ha pasado con el Luden No se da cuenta De que se está haciendo Energy El Baron Nashor Está ahí abajo Paqueando De hecho va a tienda A ver, ya ha visto el objeto Que tiene que comprar Ojo, chicos Se están haciendo el Baron Nashor No sé si lo sabéis Uy, 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 uy Inspired ¿Qué te es como que? Y se tepea ahora Ah, este tío es histórico Jensen va con la... Qué de mierda Ojalá tuvieses un ítem Que se llama Malignidad Que pega un montón, macho Es que ojalá lo tuvieses Oye, nada Y el contrato... Oye... ¡No! ¡No, güipo! ¡El lo brasileño! ¡Yogo bonito! ¡Ostras! ¡El brasileño! ¡El brasileño! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡El Goblin llega y te campea! Nada, increíble La culineada Vamos, vamos, Goblin ¡Qué grande el Goblin! 6, 2, 8 50 mil Que le ha metido el Varus Oye, Masu no se ha presentado hoy, ¿no? ¡A Fromu de support! ¡Sí! Volvió a Fromu Que vuelva Oye, ¿de dónde está? Está bien Supongo que sí, ¿no? Mira Margarita Buah, qué bien lo ha hecho Guji Es que es tan bueno Imagínate, ¿eh? Tener aquí un corte con paquete Y con maldicidad, ¿eh? Buah Lo que cambien las cosas, ¿eh? Es que... Míral, míral, míral Se la pela ¡Para adelante! La fight de Jensen es historia, ¿eh? O sea, es... El Varus es apocalíptico Qué buena flecha La verdad es que el Varus de Matías Desde la fase de líneas Ha dejado cosas No, no, no Pobre, pobre Matthew, ¿eh? Pobre Matthew, chicos La gente... ¡Esto qué hace! ¡Sono unos malos! ¡Sono unos malos! Ha hecho la del chocas, ¿eh? Ha hecho la del chocas Esa es la del chocas, ¿eh? Tío, somos... Y somos conscientes de que aún ni siquiera Ha saltado a la grieta el mago tactical Es que aún queda lo mejor del día Lo de luego es que el partido es... Bueno, ese partido... Todo el mundo mano al pecho, ¿eh? Se ha leído el parche Me acaba de joder, ¿eh? Te lo digo en serio Se ha leído el parche O sea, la gente se piensa que es coño Pero de verdad os prometo Que me está jodiendo una barbaridad esto, ¿eh? ¿Por qué hace esto, tío? Para... ¿Será la mejor narrativa del split, tío? Bueno, guipo ¡Hasta luego! ¡Uah! ¡Ay, ha fallado el este! ¡Uah! ¿Jugi? ¡Chico bonito histórico! Hay el gas de Renata ¡Uy, uy, uy! Oye, ¿cómo juegan al... ¿Cómo juegan al... Bueno, Jugi se... ¡No, no, Jugi, esto me he tocado! Espera que la que se cagan encima, ¿eh? No me está gustando esto No, no, que sí, que docla, que docla, tío Uy, que bien docla Uy, el stun de la Sejuani, que asco da, tío No me está gustando, ¿eh? Casi pierde una fight con 10.000 de oro de ventaja Como pierda en una partida con 10.000 de oro de ventaja No, 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 pasa, tranquilo Salgo desnudo a las ramblas 2-0 13 de contracts, ¿eh? ¿Lo de este tío qué es? ¿Qué es esta partida de contracts? Mejor voy a retirar lo que he dicho Porque a lo mejor puede pasar y no me apetece ¿Qué cojones? Acaba de hacer contracts No era en serio, chicos, ¿eh? Y Jugi otra vez Se vuelve a tirar Y se va a, literalmente, 50 de vida ¡Capuera! ¡Capuera! Hay que cambiar el Good Luck Cup fan Por el Fala Galeno Que no, que no Que no, que no Que yo no voy a Que además no vivo en las ramblas Os he dicho en las ramblas Porque no quería decir mi calle, ¿eh? Sí, sí, literal Sí, porque tienes un paseillo, ¿no? Hasta las ramblas Por eso O sea, tendría que ir desnudo Desde mi casa en las ramblas Y se tarda un rato, ¿eh? A ver, yo Habiendo estado por vuestra calle No me sorprendería Ver a alguien desnudo por ahí un día, ¿eh? Vivimos en un barrio marginal ¿Qué le vamos a hacer, chavales? Es lo que hay Eh, ¿sabéis qué es lo mejor? O sea, es que estoy viendo el horario No solo es que hoy sea Eh, un horario full fan service Es que luego, gente En la liga de la sal Juegan Niles Y juegan los camellos No, hombre Este día Es un día hecho para Nah, es un día para Es un día hecho para disfrutar Yo de verdad, gente Ya no sé ni qué decir ¿Había alguno que había Lleada? Había alguno que había puesto Es mi primer día Viendo la LCS, ¿no? Yo creo que después de esto No va a ser el último día, ¿eh? Efectivamente Wipo, Spica, Tuquil, B-Boy y el profesor Esto levanta gols fijo Pues, pues un par de copas levantan Eso seguro Estamos marcándole un por 10 a Spica En su retransmisión Otro día más, ¿eh? Líderes Lo que pasa es que él por anuncios Nos supera, ¿eh? Porque sus viewers Serán estadounidenses, chicos La sub estadounidense Estaba bastante mal Esperemos que la gente reme Para compensar Que Spica se está forrando A nuestra costa, ¿eh? Le hemos hecho popular Seguro que hay gente Que se va a verlo con Spica A ver cómo se encara Con algún viewer Alocuente y LOL ¿Tú crees que hay algún OUG del bar Spica Que quiere más Spica Que a nosotros? Es posible, ¿no? Lo cual también es mérito nuestro, ¿no? No, es como Es como el Cría cuervos Y te sacará los ojos, ¿no? Pues un poco eso con Spica Habrá gente De mis encantos No, claro La gente ya se queda Normal Y el viernes que viene Hay jornada, ¿eh, chicos? El viernes viene muy bien, además Una jornadita de viernes ¿Qué cojones es, tío? No, pero me viene muy bien Porque el viernes Es media libre Entonces puedo Yo tengo antes No sé si estará la orca Porque antes hay partidita De estos ríos Hay partidos Creo que no me toca Creo que va Pimen Con un invitado Que ya veréis Invitado top Ya os lo voy diciendo Hostia, bueno Me ha dicho algún posible invitado Chapu Chapu va loco, ¿eh? Con el coste Sí, sí Tira de agenda Y con esto Lo que se puede venir, ¿eh? Tira de agenda Bueno La verdad es que es viernes golfo, ¿eh? El que viene Cuidado Uji 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 Tienes que jugarlo Yo en las locos, ¿eh? Yo lo jugaba y pegaba O sea Hasta los tres ítems A lo mejor Da un poco de asco Pero a partir de... ¡Oh! ¿Es histórico? ¡Es histórico! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡Chico, me estoy ilusionando! Capibara, 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 Capibara Admito que ha habido algún momento En lo que vamos de Split Que he dudado Digo No creo que FlyQuest Haga sorpaso a Energy Y nos deje sin ver a los chavales en el MSI Ya no tengo dudas Hostia, le ha jodido el perfecto Al contratos, ¿eh? GG Y victoria ¡Qué barbaridad! Para los niños Es que es un estompe Es un estompe Se ha comido la pared del Goblin, ¿no? Nada, cosas que pasan a veces, no, tío No pasa nada Vale, y ahora juega de Magician, ¿eh? Hostia, tenemos que... Descargar el clip de... De Jizuke diciendo Tactical de Magician, ¿eh? Hay que descargar ese clip, ¿eh? Mi equipo, mi equipo Mi equipo Lo volvieron a hacer Vamos a ganar el MSI ¡Victoria! Mira qué feliz Jugi, ¿eh? Joder, es que yo sí sonríe Jugi sonrío yo, chicos Sí, señor, ¿eh? El capibara del LOL Con el Goblin Dos chavales Tío, salió la... Hombre, y tan colegas Que van desde Golden Guardians Claro, pero había el... No sé qué día fue El primero o el segundo Salió la estadística De qué porcentaje de su carrera Habían jugado juntos Y eran prácticamente todas Sí, sí Era una locura Se separaron cuando vino FBI Y a NRG Pero no vino Jugi Fue la primera vez que se separaban Creo recordar Sí, sí, sí Pero ya se lo han traído Hombre, en cuanto se fue a Ignar FBI dice Bueno, traes mi colega, ¿sabes? Me vuelvo el chaval, ¿no? Da nada, voy por... Voy por hundido, ¿eh? Día raro para... Para Fly, pues, ¿eh? No hay ilusión, ¿eh? Como ha perdido... O sea, es mala... Es mala porque Clone Dane había perdido Y te iba a ser líder en solitario Pero bueno That's life, ¿no? Es lo que hay, chavales Y ahora juega el mago, ¿eh? La vida es...